¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No solamente esto, si la investigación se llevara a cabo, Xochitl, como sabemos, ya no va a ser presidenta de la República, ya perdió. Pero esto le valdría también terminar tras las rejas. 80 años como la hermana, porque eso es lo que están pidiendo para ella, de eso vamos a platicar, familia. Gracias por suscribirse. Activen las notificaciones. Yo soy Carlos Contreras. Bienvenidos, vamos con la información. Miren, de verdad lo que sucedió en el Zócalo me recordó muchísimo cuando el presidente, lo recordarán esta imagen, que fue tomada con un dron cuando fue a marchar. Increíble la fotografía, de verdad, increíble. Cómo es que el presidente, pues, logró conglomerar. Y lo mismo pasó con Claudia Sheinbaum en su cierre de campaña, en donde, pues, dice lo siguiente, este poderoso mensaje. La esperanza solo es posible en la acción. Por eso, hay que salir todas y todos a votar este domingo. Dependiendo del Estado, recuerden el plan C, 4 de 4. ¿A qué se refiere con esto de 4 de 4? Pues, literalmente, a que la planadora de la Corte de Información esté presente, por supuesto. Esto logrando que también en un tema, en un tema donde los legisladores, porque recuerden que también va para senadores, diputados, esto con la finalidad de que la Cámara logre que la 4T también tenga permanencia. ¿Por qué motivo? Pues, es que la oposición está verdaderamente desesperada y está recurriendo a los viejos trucos. ¿Por qué motivo? Fíjense nada más. Eruviel Ávila, familia, Eruviel Ávila, puso este tuit, que voy a poner aquí en pantalla. Anda muy enojado conmigo, soy Chil Galvez, y les voy a decir por qué. Hace 4 años me pidió hablar con magistrados del Estado de México para liberar a su hermana, señalada de privar de la libertad a la gente. Obvio me negué por convicción y respeto al Poder Judicial. Patadas de ahogada. Dice por acá. ¿Qué es lo que me llama mucho la atención de esta situación? Bueno, pues nada más y nada menos que... Fíjense nada más. Alito Moreno ya le respondió. Alito Moreno en una nota de Infobae contesta. Y señala, Alito Moreno, lo siguiente. Lo señala de cobarde. Se dan con todo, ¿eh? Se están peleando, pero de verdad, dice en su cuenta de Twitter, aquí lo tenemos, señala lo siguiente. Y dice... Ahora resulta que el cobarde y mentiroso de Eruviel Ávila se siente referente de veracidad, tamaño de traidor. Su entreguismo, a cambio de impunidad con el oficialismo, lo ha convertido en un falsario y un esquirol golpeador del servicio del poder. Ya quisiera tener las manos limpias como Xochitl. Si se arrodilló ante Morena, fue para comprar la impunidad. Eruviel, dice por acá, es uno de los que acabarán en la cárcel y en el basurero de la historia por apoyar a un gobierno autoritario, dice Alejandro Moreno. Bueno, y ustedes pensarán, bueno, pues que unidos están resultando ser los del PRI y los del PAN. Y resulta que la realidad es que no, porque abandonaron totalmente a Xochitl, Gálvez. ¿Por qué digo que la abandonaron? En las últimas presentaciones, en las conferencias del grupo parlamentario del PRI, PAN y PRD, ninguno se refirió, familia, a las acciones de Xochitl. Es decir, la mayoría se dedicaba a ir o en contra del presidente, señalar al presidente y decir que estaba haciendo una elección de Estado. Bueno, ¿a qué voy con esto? Que ya estaban cocinando los resultados de las encuestas que hay hoy por hoy. Las encuestas, familia. Cuando bien le va Xochitl, está por arriba, por abajo de Claudia Sheinbaum por dos dígitos. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente, familia, nada más y nada menos que el grupo parlamentario ya venía avecinando, o ya venía viendo que no iba a ganar, bueno, ni cerca iba a estar del triunfo. ¿Están de acuerdo? Que ni siquiera, ni poquito iba a tener un rozón de este éxito. Lo que iba a pasar con ellos es que están verdaderamente preocupados por sus puestos. Ahora, los que son plurinominales, como, fíjense nada más, ¿eh? Quien podría regresar por ser plurinominal al país es Ricky Ricky Canallín. Por fin se le va a hacer regresar con fuero para que no lo metan al tambo. Cabeza de Baca no lo logra y es ese tremendo berrinche, ya que no logra precisamente que le dieran plurinominal. Ahora, ¿quién o contender para una senaduría? ¿Quiénes también están ahí en las plurinominales? Es que hay puro, de verdad, familia, puros indeseables. Pura gente, familia, que debería estar tras las rejas. Pero al final del día, que abandonaron totalmente a Xochitl Galvez. Este fin de campaña de Xochitl Galvez, lo único que nos dejó, ahí la tenemos, lo único que nos dejó, el fin de campaña, este, pues, es nada más y nada menos el referéndum, pues, de que Xochitl ya literalmente ya fue, ya pasó, que lo que está sucediendo con ella, pues, efectivamente fue una patada. Habrá sido de ahogado, ¿ustedes qué opinan de esto? Porque tuvo muy poca audiencia, pero también en las elecciones de las encuestas fue muy poco votada. Y miren, Xochitl le contesta ya para terminar. Se fue por corrupto, para que no lo metan a la cárcel. Yo sé que lo que más valoran es la congruencia. Y aquellos ya sacaron el cobre. Pero no se crean que Rubiel se fue feliz. Se fue por corrupto, para que no lo metan a la cárcel, por toda la corrupción que dejó en el Estado de México. Pero ya llegará el momento en que tenga que rendirle cuentas a la gente del Estado de México. ¿Ustedes qué opinan, familia Patada de Ahogado? Xochitl podría terminar, no solamente no siendo presidenta, sino tras las rejas ante este evento. Llegamos al final de este video. Familia, recuerden suscribirse y activar las notificaciones. Soy Carlos Contreras y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!